hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal para chicos este antes de iniciar el vídeo quiero dar una mención a mi canal que estamos creando contenido para juegos chute y me gustaría que se suscribieran para que vieran en los canal el contenido que estamos subiendo a ese canal ahora ahora que venimos es a ver a este pedazo de belleza medio campista box box la verdad que es muy rendidor lo utilicé para ver qué tal iba y me parece que va muy bien tres partidos una asistencia un gol tres asistencias 4 de pierna mala 4 de skills elevado elevado su índice de juego 120 mil monedas chicos es un jugador verdad que lo recomiendo muchísimo ahora vamos a ver sus estadísticas y al final vamos a ver si merece o no merece la pena las monedas entonces como vemos aquí el ritmo está bastante decente 78 aunque en game se siente un poco más rápido ahora en la parte del tiro lastimosamente no pude probar el tiro de este jugador pero según las estadísticas debe tener un muy buen tiro ya que no pude probar el tiro ya que lo utilicé de mcd en la parte de pase chicos yo le pondría un 99 este jugador en pase largo y en pase corto la verdad es que con un pase genial chicos parece que fuera un pasador nato de balón la parte de regate va muy bien también para la posición que juega ojo que los jugadores la calificación que le doy según la posición que juega en defensa está muy bien también recupera demasiado balón y el físico está bastante decente también vamos a ver unos que es de él pero por aquí grilis hay menor aquí en ese pase filtrado si bien esto es a lo que me refiero por unos pases espectaculares muy bueno la verdad que sí aquí cobrando su penalti a este fue el gol que hizo me falló otra penalti tuviera dos goles pero bueno aquí el jugador regateando contrasto y está aquí viene aquí y quién es que la comete falta y como ustedes saben que rastro está tan chetado no pudimos ganar el balón y aquí pasando con revis aquí recuperando valor la verdad que es un jugador que está en todo el campo de juego corriendo todo el tiempo y gracias a que tiene muy buena resistencia va muy bien viene como regatea si ven y ponen muy buenos pases la precisión en los pases de este jugador es increíble la verdad que sí es increíble aquí pase muy buen pase para revis y aquí muy parece pese pase me encantó espectacular la transición que tuvo desde el medio campo hacia la banda con esa precisión en los pases vienen aquí como regatea muy bien es un jugador que te puede dar una salida limpia muy 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 considerable la verdad que sí es de los pocos jugadores rápidos en el medio campo que defienden y te dan salidas rápidas ya se vieron el top box to box case en los vídeos anteriores bueno este jugador está entrando en ese box to box la verdad que es bastante bueno ven aquí como regatea y pone el pase a la chile el que no falla ahí pasa un avión como ustedes saben que vivo cerca la pista ven aquí se revis chicos ese revis le han pegado una chetada chicos una pedazo de chetada increíble ven aquí como regatea aquí perdí en el balón y miren el retroceso que va teniendo siempre miren no lo he utilizado no lo he utilizado ojo no lo he utilizado y lo utilizo retraso un poco con él vienen aquí lo dejo utilizar y él sigue posicionado bien bien si ven hasta que logra interceptar el balón cumple con su destino chicos la verdad chicos que este jugador por las monedas que vale las monedas que va de este gol es increíble el rendimiento que te da y en game las estadísticas vayamos a otro lado no se fijen mucho en las estadísticas de los jugadores en la carta porque muchas veces los jugadores o rinden más o rinden menos de lo que dice en su carta y si fuera por estadísticas tonali tendría que ser mejor que éste y este jugador les me lo es mucho mejor que tonali moments que salió de los future start la verdad que es mucho mejor y tonali tiene mejores estadísticas pero este jugador se siente más top dentro del campo de juego entonces no se pongan a mirar lo que son las estadísticas y nada de eso utilicen a los jugadores pruébalo y se van a dar cuenta si es bueno o no es bueno para ustedes para su plantilla para su estilo de juego ahora vamos a ver vamos a darle calificación a sus estadísticas según lo que vivimos in game en su posición de mcd no lo probé de mc solamente de mcd pero de mcd debe ir muy bien así que vamos allá ahora el ritmo le damos un 9 de 10 porque es que es un jugador que parece que tuviera como un 84 de 83 de ritmo la verdad es que es rapidísimo no entiendo por qué tiene 78 solamente pero es rapidísimo este jugador la parte del tiro no lo probé pero según las estadísticas lo decía y tendría que ser bueno entonces le ponemos un 10 de 10 según las estadísticas esa es la única carta la única parte que no utilice el jugador porque lo utilice de mcd entonces le pondríamos un 10 y o si no le pondríamos un 0 porque es que tiene una contra decir que tienen 0 de tiro o 5 porque es que no según las estadísticas debería hacer ese el tiro de este jugador para la posición de mcd pero si tiene tan buen pase debe tener también buen tiro en pase le ponemos un 10 de 10 chico porque es que este jugador es una pedazo de animalada poniendo pases es sensacional les va a encantar la cantidad de pases buenos que pone este jugador tanto un pase largo en pase corto pase en el aire es increíble pase filtrado brutal en defensa le damos un 10 de 10 porque es que es un jugador que defiende de mil maravillas no sé cómo hace pero siempre el jugador está posicionado tanto para atacar como para defender independientemente que lo pongas de mc o de mcd en físico le damos un 8 de 10 porque hubo hubo veces en que perdió en físico como ustedes se dieron cuenta en una que se cayó con razón y por eso le damos un 8 de 10 porque no todas en físico la gana en la mayoría de balones que ganas porque los intercepta o porque le mete el balón y le quita el pie pero no porque le mete el cuerpo y le gana y pues nada chicos está así el vídeo de hoy espero les guste chicos dejen su like de su pedazo de like suscribanse nos vemos la próxima bye bye y